No, no, miren con los gatitos, que, mírenme. Yo soy la única, yo me la de todos, dice, sí, yo soy en vida. Yo soy una chiquita. Ay, yo estoy maniando escondiéndome. Miren, va a desayunar, tengo todo una noche. Es en negro como la noche, dice. ¿Por aquí se ha escondido otra? Ay, qué tal, mírenme. Uy, esta es la mamá. ¿Dónde es la mamá? Yo estoy super guisando. Te los traje para que los mire. Sí, no te peta, pey, apártate. Ah, mira, qué chico. Uy, se me queda con chico. Hola, loquito. Pepe. ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? Ay, ay, aquí está la noche. No, está allí. Oh, no, aquí está la noche. Más oscura que la oscuridad. Hola, diles. Hola, amigos. ¿Cómo están, diles? Suscríbanse a mi canal. No están malitos. Suscríbanse y dale like. Y dice la mamá, si no le dan like, me lo voy a comer a todos. Sí, tienen que suscribirse. Dice, pues, le estoy presentando a mis hijitos. No, no, no. Hola, loquito. Uy, este se está comiendo la piel del otro. Mira, mira. Uy, no, no, le quiere comer la piel. Esa es limpita. Ay, 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 limpita. Bye, bye. Ay, bye, bye.